Pues vamos a darle una noticia de última hora a raíz de lo que ha venido sucediendo en el municipio de Cartago pues se presentó a través de los grupos de WhatsApp, de Facebook y demás una publicación que está afectando a Fernando Daza Fernando Daza, quien lo conocemos y lo conocen en municipios de Cartago y en el Valle del Cauca por haber ocupado cargos importantes en una empresa que distribuye licores en el Valle del Cauca y también que tiene algunos negocios en el eje cafetero pues se vio afectado hoy con una publicación que nos va a explicar qué fue lo que sucedió esa publicación data a Fernando con las muy buenas noches en que le tomaron una fotografía al vehículo de Fernando y pues se ha regalado un comentario Fernando, a través de los grupos de WhatsApp y el Facebook se ha publicado su foto manifestando que usted le estaba tomando, ahí vemos la foto, foto a unos jóvenes y que sacó un arma de juego ¿Qué pasó? ¿Qué hora eran? ¿Y cuál es su versión? Andrés, muchas gracias, muchas gracias al Canal CNC, a la familia Tamayo y a todas las personas que nos ven en este momento para informarles de que estaba en horas de la mañana, si yo un recorrido por los diferentes barrios y entraba a la Comuna 7 porque yo hago parte de la operación logística de Juan David Piedradita el candidato a la alcaldía estaba tomándole unas fotos lo que es a todas las vallas porque como disposición de la ley para el 28 de octubre hay que hacer un desmonte de dichas vallas y ver también las que están en precarias condiciones Habían unos jóvenes adelante, iban unos jóvenes adelante yo tomé la foto, la primera foto por ahí por la entrada del barrio de la iglesia a la valla y ahí volteé hacia la panadería que queda en el Danubio y los jóvenes salieron a correr y uno de los jóvenes se paró y le tomó la foto al carro Tomamos la foto Karen por favor yo creía que era normal, yo me bajé pero yo no me bajé a perseguir el joven ni nada yo me bajé, fui para la panadería del frente y desafortunadamente pues yo no sabía nada hasta que en horas de la tarde me empezaba a informar mi familia y varios amigos preocupados de que esa foto era del carro mío entonces eso me ha traído problemas, yo me presenté en horas de la tarde en el distrito de policía, me atendió el mayor muy gentilmente, una teniente y también les di las explicaciones del caso yo si pido el favor este que la persona que montó la foto pues que por favor pida, le ponga falso o le ponga alguna cosa o la baje o la baje porque la imagen mía, si esta queda, mía no pero el vehículo en que ando y en este momento hay una tensión en la ciudad Andrés tú sabes y eso de pronto puede causar malos entendidos y yo puedo estar siendo afectado sin ningún inconveniente muy bien, importante lo que acaba de decir Fernando nadie sabía que ese vehículo usted era el que lo conducía y muy bueno que esté dando la cara porque si usted no daba la cara el vehículo puede estar rodando y como está la situación y todo el mundo anda precavido de pronto otras personas no sé, le dañan el vehículo o le hacían un atentado pensando que ahí habían personas tomándole fotos a los jóvenes o queriéndose raptar de los jóvenes y quien sacó la historia de que usted sacó un arma de fuego eso también le meten a eso desafortunadamente yo me bajé del carro yo no cargo ni un corta uñas en mi carro yo soy una persona sana, soy empresario entonces no tengo por qué estar en eso usted nunca tuvo inconveniente de los muchachos les dijo nada no salió, el único que vi fue el muchacho que tomó la foto los otros muchachos ya iban cuadras arriba ya se habían ido, el único fue el muchacho que tomó la foto y salió corriendo para el otro lado y ya no, yo no cargo armas, no cargo nada yo me quedé aterrado no pensé que ese joven iba a tomar esa posición de tomar esa foto y sacar ese enunciado que sacó porque eso es muy peligroso ahí está jugando con la imagen de una persona está jugando con la vida de una persona y con la prosperidad de una familia y pienso que eso no se puede hacer y más en este momento como está la situación de la ciudad entonces yo sí le pido el favor a ese joven que por favor desmonte eso muy bien, la foto comparten en los whatsapp gracias a Juan Carlos Castro que nos escribió a la gente le invitamos a que compartan esto y nos ayuden a desmentir a través de las redes sociales yo puedo dar fe que a Fernando lo conozco hace tiempo trabajó en una empresa que prestaba los servicios para la industria de licores ha andado por acá por todos lados y pues damos fe de eso y mire que la reflexión Fernando ya para cerrar este tema porque esto hay que dejarlo también ahí no hay que darle más alas a este tema tranquilo Fernando que estamos en vivo tranquilo Fernando que estamos en vivo dice así el texto este es el carro del men que nos amenazó de muerte y pues anda tomándole foto a las niñas y yo lo vi y pues salió con la pistola y pues corrí y que tortura pero riegue la foto este man anda tomándole foto a las niñas también la reflexión es esto para ser precavidos sabemos que necesitamos estar atentos si estar atentos si pero también saber que vamos a escribir y como se va a escribir y que vamos a compartir entonces también hay que estar pendiente también había un audio Fernando rodando supuestamente lo grabaron a la afuera del colegio Sor María Juliana que había un carro que iba a empujar a una niña a llevársela y que donde no sea por el profesor no se llena la niña el Sor María Juliana nunca contó esta historia y creo que donde esta historia hubiera sido verdad pues me imagino que el rector y el profesor hubieran salido si este caso pasó y me imagino que hay investigación entonces están robando audios fotos como esta y demás que así como lo dijo Fernando no tienen la validez oportuna hay que estar atentos si pero con la reflexión Fernando que decirle a la comunidad de Cartago y para cerrar no de que de todas maneras para rotar ese tipo de de fotos y todo eso tenemos que poner mucho cuidado porque cuando no existen pruebas ni nada pues se complica la situación y estar uno también si muy alerta de lo que va pasando en parte uno los culpa a uno porque son jóvenes y porque vienen pasando muchos casos pues como lo sabe la comunidad pero tampoco podemos abusar de eso en las redes porque desafortunadamente se le daña la imagen a una persona uno construye una imagen en 10 años en 20 años Andrés y en 5 minutos mire lo que ha pasado conmigo muy bien ese tema de las redes sociales es verdad tranquilo que a título de persona nosotros sabemos como es eso Fernando muy bien igual vamos a comunicar también esta foto y demás para ayudarle a Fernando ya lo saben esta foto es falsa el vehículo es de Fernando todo el mundo lo conoce si usted ve esta foto ve estas placas no crea aquí está el propietario empresario estaba haciendo una labor de trabajo y no tiene nada que ver ni le estaba tomando foto a niños ni a niñas ni ha sacado una pistola es la versión de Fernando Daza Fernando buenas noches muchas gracias